cuando cuando era mandador chico tobar imagín de quiere él dice yo cuando era montaña que yo lo caminaba caballos y de puebla y dice que quieran ver nada lejante todo era unido todo esto era montaña con todo sanchico si pasaba de aquel lado la rejera montaña honesta él me venía diciendo que es la matal le decían de ahí para allá pero yo le digo que ahora yo le digo que ahora es chagalapa la puebla es que yo conocía chagalapa allá en la matal y la matal y montecristo quebrada de chagalapa es la colonia montecristo ah pues bien la colonia se llama montecristo correcto la aperturó algo remigio remigio si entonces como no había calle no no le digo que los caballos costaba que pasaran tiene razón cuando yo me crié yo solo bestia yo vine de 7 años hay como llamaba el mandador chico tobar chico tobar era impedido de un ojo no 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 aquí era aquí era aquí era de una señora que llamaba mercedes lago aris la puebla pues mercedes lago aris aris y estaba el hijo don era aris también como llamaba este aquí a mi papá le ganaban tres manos de más descenso por tareas por tareas por manos por manos las manos son 5 hoy son 5 antes era de 6 hoy es 5 antes era de 6 mazorcas 6 mazorcas es una mano seguro de elote o de mazorca como cayera pero como lo vendían ya seco porque hoy yo cuando digo venderme unas dos manos de elote si aquí casi no se vendía nada pero es un elote fresco en una mano son 5 elotes porque por manos hay cuenta y sale caballel 100 manos son 100 20 manos seguro 20 manos porque yo tuve cortador de naranjas con mi patrón san juan o pico y todo y solo por manos solo por manos 5 naranjas por mano 20 manos 100 100 naranjas cuente por manos 1,2,3 se perdieron hermanito se perdió todo por arroba por arroba y mire aquí pasé dos hambres dos hambres en la puebla el primero el primero fue el ratón eran millones así como en este palo aquí lo menos iban 300 se subían así esos palos así eso fue bastante después fue el medidor ya estaba hombrecito también usted de aquí es originario digamos ya tenía como 12 años yo quizás cuando salió y después el chapulín el chapulín lo contaba mi tata y el medidor se terminaba de una manzana en milpa al menos la caía ahorita todo este rato y el siguiente día como hasta las 24 horas no había nada nada seguro y la mata y cuando agarraba una milpa empezando se lo pierde o reventando y el maízillo pero ni un granito de maíz logramos mire que los cañales ya habían cañales pues todos los garrotes estaban sí la plaga así fue dura me acuerdo yo esa plaga tuvo el chapulín todavía hay de un animalota grande así que le dicen angosta la angosta la langosta ajá que una vez que hace una yo aquí todavía hay le hace como de a cuarta a las coloradas pero mire tienen una fuerza en las patas no pues si lo truezan a uno donde le pegan la patada a uno crea que lo trueza sí pero son grandes ah son grandes pues si así son en esos tiempos si se sufría se sufría una de las plantas del gusano y es el chapulín ajá que comerse había en los ríos si si porque mire no mire hay así como ahí andaban hasta 5 o 6 camarones mire pero aquí no hay nada no ahora estos ríos aquí agarraron un camarón eso cuesta mire ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ajá no no le digo que hoy hoy eso cuesta cuesta porque yo en veces con varita va ajá me enseñó trine lima mía a pescar un hijo vive Carlos trinito lima vive ajá en sanchico vive el viejo ese ese así así a los ojos mire todo era viejo y todavía es así el viejo ajá el tata murió de la mordida de un camarón sí de la mordida de un qué? de un camarón ¿qué? la mordida de un camarón murió es peligrosa la mordida de un camarón es que se fue a abonar un camarón lo mordió y de eso murió y de ahí le cayó la mancha tétano no sé qué dijeron y qué tan grande era ese camarón que los camarones eran las tenazas de gruesa y no le crees camarón que le digo que es más grueso las tenazas que tenían más de 20 centímetros así como este palo eran las tenazas ve las tenazas así como ese palo sí y así los ganchos ve ajá y los ganchos él se vino a bañar y y cobió o sea que no se era bastante así de grueso ve sí cangrejos ajá qué grosería que vaya a ver ahora no hay un camarón aquí cuesta cuesta no le digo pues no miren aquí ni pescas se miran no no hay nada no lo único que se puede agarrar aquí para arriba hasta la maca son unos seis cangrejos sí no tiene suerte don modesto y el hombre lo mordió el cangrejo el camarón lo mordió con los ganchos lo pasó de la mano y así se fue a abonar y ahí donde y a solearse le cayó como tepo y donde ahí iban a traer ese abono antes antes no había pero ya había abono cuando cuando trine murió ya había no porque abono no había yo conocí cuando salió el primer radio que era la marca nacional ah los nacionales Panasonic Panasonic salió a Panasonic de Sony también otra marca Sony tele no había no había tele no había la radiola la radiola el tocadis un animal que tenía una charra si es cierto un gran charro miren nosotros allá la grabadora la que usaban los militares cuando en el ejército pero esa esa radiola que hicieron las chapas aquí le hacían cronofagos con obra a ese animal charro que lo ponían hasta baile hacíamos nosotros las hipotapas los ponían ese animal charro y el disco y decíamos a mi chuta que el bichal separe era poner serenata la grabadora ese mano el tocadis la radiola para poner serenata y eran como es la única muy difícil sí y eso era pura batería pura batería porque aquí energía no había de una batería maría que había si rayovac ajá no no todo se terminó ya todo 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 se terminó hermano realmente todo se terminó hayan dejado los dientes de una vaca una calavera la han trepado arriba si la han trepado arriba si hombre eso fue el lujo antes para pescar hombre si con dos pocitas que pescar usted así para que quería más pues 12-15 libras en un rato seguro rapidito no hombre si eso fue pero camarones no le digo que así los garrotes de las manos pues ajá si casi 10 libras casi 10 libras imagina que se acuerda cuando agarró uno pero qué usted pensó que rama era a eso fue en el río de de pan chico no por río aún después quedan con la mujer con la rosa guay mango guay es cierto guay mango fue en guay mango agarró y le tenían una una pocita el cajón como de ahí esa piedra aquí era de ancha ah si no era tan ancho pero era larga yo tiré el puño de chingaste lo tiraba arriba porque se iba para abajo y tanteado decía la atarraya de bolsa bonito la atarraya de bolsa primera atarraya se fue la atarraya debajo de la roca taja yo tanteaba donde estaba el pozón y sentía que había agarrado pero venía un lujo venía unos lujos de camarón a hembra galana y arriba el paño de la atarraya venía grifo así mirar le digo yo si no hubiera sido esta rama yo pensé que era un garrote seguro mirar le digo yo que grotes y dice a sacar ella y la mierda ella se fijó yo no me había fijado por estar sacando ahí en las camaronas no me dije si es camarón me dice mira vi estoy que chula es camarón el que le digo yo se mueve me dijo mire mi suero lo tuvo ahí de adorno guindado para que lo vieran no hombre que si una mano era más gruesa que este garrote si mire que lo usted ya o sea usted vio camarones grandes ah si hombre no le digo que dejo para para agarrar como como unas 12 libras dije 6 libras es lo más que caminaba ya le dije como ya como unas 4 o 6 cuadras pescando si no hombre si y no andando se hallaban pues caminando trine lima lo vi hecho una una boladita una bandita así mire si ray de este palo el corazón ve ajá pero era delgadita si si sacaba la boladita y lo amarraban en una varita aquellos grandes camarones mire y le metíamos la lazadita le tentamos la punta del de la cola al camarón era terengo levantaba la coleta mire a nombre como no levantaba la cola mire y ahí le metíamos la lazadita en la cintura mire y con un gancho ya andaba un gancho para prensarlo porque así lo garrote las manos o sea que una mordida era peligrosísimo pues si tiene unos ganchos terribles y la tenaza es dura para quebrarla con los dientes a saber que no le quebraba si verdad que alcanzarlo con las meras muelas porque él tiene muelas pues si mire aquí están las muelas ve en las tenazas y aquí está el gancho aquí van las muelas ve y aquí están los ganchos si de aquí lo cazaba un camarón no pasaba con los ganchos si hombre tienen fuerza tienen fuerza pero mire el camarón por vergón que hace ya y grande y todo le tiene miedo al cangrejo una lo caza el cangrejo lo hace miedo y el camarón le tiene miedo al cangrejo si lo parte y se lo harta también el cangrejo es más peligroso digamos si hace una vez lo caza un cangrejo grande pues o ya chiquitillo el camarón se lo harta si si pero un cangrejo grande créanlo oye que puso al cangrejo ya lo antes lo hallaba yo mire en lo seco el cangrejo come sapo si yo lo hallaba con los sapos con los sapos cazados grandes sapos volándole mire las patas comienzan yo lo hallaba y uno cree que hojitas come o cositas así algo otro pescadito el cangrejo es carnífero si es carnívoro es carnívoro realmente si el cangrejo si si el cangrejo es un animal pero hoy no se mire un cangrejo los que habían antes no ahora puede caer aquí un cangrejo yo he agarrado unos galanes ponen unos por lo menos unos ochenta bocados si los más los más que le caen hermano son como unos treinta cuarenta cangrejos si ahorita hoy en estos tiempos le ponen hasta ochenta bocados para que pueda caer para agarrar unos veinte cuarenta cangrejos si tal vez no porque quedas no no yo voy a regar anoche pues allá en el río de allá regamos un gran puño una libre solo buche sacamos dos de cada buche para agarrar como cinco si es que no hay si va camarón solo uno había y se corrió para una gran peñona un camaroncito chiquitito va imagina si se terminó se terminó